Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada, morena linda, viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva la puna, viva la puna, viva la puna. Viva la puna, 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 viva la puna. Viva la puna, 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 viva la puna.